La pichona, la pichona, Don Vital Estamos en una hora, por lo menos dos mil volantes ya repartimos Acá en kilómetro 20, Igu 30 de Isla La gente recibe muy bien, muchas fotos Así que acá le voy a pedir a Don Vital si me puede ayudar un poco Sin mover mucho la cámara, despacito nomás Ahí se va, ahí, al costado, eso Acá está mi papel, vamos a repartir acá Y no sé si me puede ayudar una misura Hola yo, yo voy a la rata, vio a mano, rata Te voy a la rata During an hour, veo a la rata Hola, ¿ahora vamos a ir a hacer ya? Sí, vamos a ir. Claro que sí. Sí, vamos a ir. 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 Sí, sí, sí. Sí, vamos a ir. 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 Sí, vamos a ir.